¿Qué es la labor principal de la zona Mercosur? ¿Qué es la labor principal de la zona Mercosur? No dejarlo solo una vez que ya está en ese país, sino que le acompañaremos durante el primer año sobre todo, que es donde realmente el empresario necesita ayuda, necesita estar con alguien al lado que le pueda aconsejar y que le pueda indicar por dónde pueden ir los tiros en ese país que ha elegido. Pues aquí en España básicamente mi trabajo será representar no solo jurídicamente sino institucionalmente a la Cámara de Comercio de Mercosur, bueno, al margen de eventos que pueda haber y demás, pero realmente es una representación institucional y queremos ser la cabeza visible aquí en España de este organismo tan importante que yo creo que tiene mucho que decir a la hora de ayudar a las empresas españolas en ese difícil, no imposible, pero sí difícil proceso que es el comercio exterior. Todas las opciones y todas las posibilidades posibles de negocio, todas las puertas abiertas al tema, insistimos, del tema de la exportación sobre todo de empresas españolas, que es lo que ahora se necesita. Aquí en España necesitamos pues empresas que puedan vender y que sean competitivas en el extranjero y bueno, lo que intentamos es esa barrera que actualmente tienen los empresarios a salir a vender, intentar tirarla abajo con esas relaciones con Latinoamérica. Y el Mercosur y la Cámara de Comercio en concreto, pues tiene que ser la vía de entrada propicia para que las empresas pierdan el miedo a exportar. El único sector que está un poco en ebullición y que está funcionando en España es el mercado del comercio exterior. Necesitamos que las empresas españolas salgan a vender al extranjero porque es la única manera de mantenerse viva en los próximos años. Nosotros somos los convencidos que el mercado español en los próximos cinco años pues va a estar muy ralentizado, no va a ser un mercado potente, por tanto las empresas tienen que optar por vender en el extranjero. Y ahí es donde el Mercosur tiene que ayudar. Tenemos que aglutinar todos los proyectos que puedan surgir en toda España. Eso va a suponer mucho trabajo, va a suponer pues un filtro que tendremos que hacer porque desde Mercosur nos van a marcar muy bien cuáles son los sectores y cuáles son los proyectos que ellos están necesitando. Y de esa manera pues pondremos en común oferta y demanda y los proyectos que vayan hacia Mercosur pues tienen que ser unos proyectos que realmente tengan muchos visos de poder hacerse realidad. Gracias por ver el video.